Veniendo, no me das, pero no, está loco. Veniendo, te sacas... ¡No! ¡Ve! ¿Qué no tiene nada de placa, no? ¿Ves? ¿Vos te lo he tirado? ¿Qué hiciste? ¿Vos puse el perico también? ¡Mierda! ¿Qué más familiares y todo eso? ¿Vos vengas vivos antes? ¿Vos puse el perico? Sí. No, no, no tenía. Policía no hay cliente. Dijo... Estopa. Me tuve que ir a vivir una señal febrero. ¿Por qué? ¿Por la de la actuación? ¿Qué pasa, Policía? Un proceso. ¡Presa, linda! Y a nosotros casi no linda. Quedan mirándola así. Estoy a punto de levantarme. Sí, ya. Y ahora me cerró todo, ¿vene? Que sea así, tenía la yugular así. Bueno, que se sepa. Sí, está bueno. Sí, ¿y qué más? ¿Y a niños? ¿Y a mí? Sí, sí, se puso loco. Bueno, lo que pasó recién en la mesa me perturbó demasiado porque me acabo de enterar que hay un ex represor en la casa. Y no lo puedo... ¿Cómo decirte? No sé. Estoy... Me moviliza demasiado el tema. Y no me vengo a enterar que estaba compartiendo la mesa... Con un tipo que era cana en la época del proceso. Quise dar cargado unos cuantos. No quise hablar porque no quiero seguir generando situaciones de choque en la casa, pero lo quiero matar. Si pudiera, lo haría ahora mismo en la pileta. Aparte, no tengo duda que fue el que me tiró la espontánea. No puedo creer que esté este tipo en esta casa. Me pierda tanta violencia. ¿Viste? Que esté fumando ahí tranquilamente, hablando como si nada, ¿viste? La mayoría de acá están... Le chupan huevos. Capaz que ni saben lo que pasó, ¿viste? Hoy no la vivieron. Si tuviera una ocasión normal, le hubiese agarrado el plato y se lo rompía en la cabeza. Te afeitaste los bigotes para no parecer tan... Tan cobánico. Ahora me cierran todos los números, ¿viste? Ahora sí. Mirá cómo estoy. Yo le vi la cara. Miró para otro lado, se levantó de la mesa y se fue. Se fue de la mesa el chabón, ¿viste? Se fue de la mesa. La quiero pelear. Y voy a tratar de llevármelo a este conmigo, al... Al podio de los nominados. Al podio de los nominados. Sonido de la mesa. Cabe. Al podio de los nominados. Se fue de la mesa.